Ingrid Betancourt hizo dura advertencia al gobierno Petro tras las elecciones en Venezuela por ser cómplices. La excandidata presidencial anunció que denunciará ante instancias internacionales el supuesto fraude electoral que llevó a la continuidad al régimen de Nicolás Maduro. Por medio de una publicación en redes sociales que provocó revuelo en el panorama político, la senadora y líder política colombiana Ingrid Betancourt lanzó una dura advertencia al gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con las recientes elecciones en Venezuela. La excandidata presidencial afirmó su intención de denunciar ante todas las instancias internacionales lo que considera un fraude electoral en el país vecino, luego de que señalaran que había ganado nuevamente el dictador Nicolás Maduro. El mensaje de Betancourt llega en un momento crucial, cuando la comunidad internacional mantiene sus ojos puestos en el proceso electoral venezolano que se llevó a cabo el domingo 28 de julio, marcado por acusaciones de fraude y falta de transparencia. Esto se debe a que se anunció la victoria de Maduro, pero muchos líderes y ciudadanos venezolanos mostraron su rechazo a este resultado, pues destacan que ellos querían un cambio y por eso votaron por la oposición que estaba liderada por Edmundo González. Por eso, Betancourt hizo un llamado a recurrir a la denuncia internacional que apunta a involucrar actores y organismos globales en la cuestión venezolana. Aunque no lo dijo, ella puede llegar a instancias como la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas que podrían ser escenarios donde se diriman estas acusaciones de fraude electoral, teniendo en cuenta la magnitud de estas elecciones y el apoyo que el régimen tiene de grandes nacionales, como Rusia, China e Irán. En su mensaje, compartido en X, Betancourt expresó, vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales el fraude repugnante con el cual quieren robarle la libertad a Venezuela. También denunciaremos al gobierno de Colombia si acepta estos resultados por ser cómplices con premeditación. Vamos a defender la victoria de los venezolanos sin disparar un solo tiro. Esta será la nueva operación perfecta. La estrategia de Betancourt de buscar apoyo y respaldo internacional podría presionar tanto al régimen de Maduro como a sus aliados en adoptar una postura más crítica y exigente en cuanto a la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, pero lo que sorprendió fue la advertencia que hizo al gobierno de Petro. La senadora indicó que en el momento en que la administración gubernamental reconozca las elecciones en Venezuela, ella presentaría una demanda. Esto sucede después de más de 16 horas desde que se dieron a conocer los resultados electorales, ya que, mientras que numerosos líderes de América Latina expresaron su rechazo a estos resultados, Gustavo Petro mantiene silencio, un silencio que muchos consideran desafiante e incluso sugieren que podría interpretarse como una alianza, especialmente considerando que el presidente Colombia se reunió con Maduro en más de tres ocasiones desde que asumió su cargo, lo que generó preocupación entre los opositores. Mientras tanto, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en la que adoptó una postura muy cautelosa. En su declaración, por medio de la misma red social mencionada, indicó que esperará que se realice un reconteo de votos antes de tomar una posición definitiva sobre las elecciones en Venezuela. Destacó su compromiso con la paz y expresó su apoyo al pueblo venezolano a enfatizar la importancia de la transparencia y la justicia en el proceso electoral. El gobierno de Colombia está a la expectativa de la divulgación de los resultados de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo a la paz y la democracia en el hermano país, se lee en el mensaje de la Cancillería, vía X.